¡Mmm! ¡Qué rico un mango! ¡Come bonito! ¡Uy, qué parece! ¿No me vas a decir cómo tengo que chupar un mango? ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Está un mango y no déjame chupar! Tranquilo, un mango, vos. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué estás comiendo aquí? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Nada, ya qué extrañándote. Ya sabes. No, no. Estoy aquí solita comiendo mango. ¡Ay, sí, mi amor! Sí. ¡Ay! ¡Cállate! ¡Vá a ser pelea, carajo! ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh, mi amor! ¡Cállate! ¿Cómo vas a creer eso? ¿Aló? ¿Aló? Ya me corté. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Así de rápido! ¡Ehhh! ¡wei! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Ruta de p***, casi me has comer todo el mango! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pachito, ¿cómo estás? Oye, Pachito, ¿verdad? Es que dijo tu mujer que vaya rápido, ¿eh? Estaba con tus tres hijos esperando a la leche que ibas a llevar. Pero creo que te la quieres sacar, ¿eh? ¿Mujer? ¿Hijos? ¿Y nunca la tenías? No. ¿Qué te pico? ¡Mango! Siempre tienes que sumar donde no debes. Yo me largo. ¡Qué calor, ¿no? Ajá. Dame un poquito. ¿Qué? ¿No? ¡Hombre solo un poquito! ¿Quieres? ¡Qué puerco! Si ves como eres, solo por no regalarme. Sí, te estoy. ¡Qué mal, Rosita María! Dame esos cinco, ñañito. Te las debo. Oye. Regálame el adito. No, porque vos la veis pasada no me regalaste. Sí, mango. Y si nos duro esas mujeres con cal... Con tal de ser relajo. Se acuerdan cosas hasta de cinco años atrás. ¿Por qué, miss? Sí, sí. ¿Por qué la verdad? Apúrate, regálame un poquito. Solo para que veas que es un chévere. No tengo como la verga, como otros te van a regalar. Un poquito, pero... Un poquito nomás. No, pues, hombre, si no has comido nada. Ahora que comes alguito. Un poquito. Sí, ves, ya no me dejaste nada. Me devuelve, me lo hago. Move. No. 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 ¡Gracias!